Música Ayúdame, siento que voy a morir de dolor Si tuve bastante dinero Toda la gente hunde Mi corazón, mi corazón, mi corazón Ayúdame, no sé ni a dónde, no sé No tengo nada en el mundo Solo tristeza y dolor Si tuve bastante dinero Tuve bastante dinero Mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Ayúdame, no sé ni a dónde, no sé No tengo nada en el mundo Te veo que un poco de ser No tengo nada en el mundo No tengo nada en el mundo Mi corazón, mi corazón, mi corazón 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 No sé ni a dónde, no sé No tengo nada en el mundo Solo despegue el Señor Porque no te ayudo Te ayudo a nadie me va a dar No sé si no no sé dónde está Y ya no sé si no no está Y que para todo lo que se siente Y cuando te da dinero, no es más que gastar Y cuando te da dinero, no te da dinero, no te da dinero No te da dinero, no te da dinero